Ya puedes sudar sin hacer ejercicios, solo con tu actividad diaria. ¿Cómo? Con el nuevo ReduShaper Ultra. La prenda de vestir lidiana y cómoda que te hace sudar y sudar. Todo con total comodidad. ReduShaper Ultra. Más delgado, más lidiano, más resistente. Es súper elástico y de alta flexibilidad y contracción. La tela de tacto suave y súper elástica permite que sea fácil y cómoda de usar. La adición de una cinta de silicona en el contorno de la camisa crea un efecto antideslizante en tu cuerpo. Sudas mientras trabajas, conduces, haces tareas domésticas, ves televisión y hasta cuando duermes. ReduShaper Ultra es súper cómoda. Con su termoscultor que aumenta el calor a simple contacto con tu piel, comienzas a sudar justo en donde tu cuerpo más lo necesita. Enfocándose en áreas críticas como abdomen, cintura y espalda. Suda, suda, en donde más lo necesitas. ¿Qué esperas?